Ahora fíjate en el mismo capítulo, pero en el versículo 25 Pablo dice, fíjate lo que dice Más el que hace injusticia, se refiere a hijos con padres, padres con hijos, más el que hace injusticia Recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas O sea, tú llevarás las consecuencias si como padre o madre no, no estás ejerciendo tu autoridad Como debe ser, y si los hijos tienen buenos padres y no están obedecidos, cada uno recibirá la injusticia O sea, las consecuencias de su mala proceder Y finalmente Efesios 6.1 Pablo retoma ya a los Efesios que había problemas también en la familia y les dice hijos Hijos, pero luego les dice esta frase Obedecer, pero luego añade en el Señor ¿Se acuerdan que a los colesiones les dijo obedecer en todo? Aquí dice, obedezcan en el Señor ¿Qué significa obedecer en el Señor? En todo aquello, en lo que no se violente Que no violente tu fe, ni los parámetros, ni la ley moral de Dios Eso significa obedecer en el Señor Obedezcanles, fuera de ahí, obedezcan a vuestros padres Porque esto es justo, dice Hay una versión más clara que dice Porque esta es la conducta correcta De honrar a los padres, obedecerlos Y luego trae el quinto mandamiento y dice en el versículo 2 Dios honra a tu padre y a tu madre Pero luego rescata esto Que es el primer mandamiento Compromesa Primer mandamiento significa principal O sea, el más alto mandamiento dado a los hijos En relación con sus padres Esto significa el primer, la palabra primer O sea, el más alto mandamiento De Dios hacia los hijos Mandamiento aquí es una orden, es un encargo Es el primer mandamiento Escuchen hijos Como todos somos hijos Dicen, hay una promesa de parte de Dios Si tú lo haces como, como yo lo diseñé Dice el Señor Versículo 3 Para que te vaya bien Esa es la promesa Para que te vaya bien En la versión lenguaje sencillo dice Para que todo te salga bien En la, Dios habla hoy dice Para que seas feliz No solo te va a salir todo No solo te va a ir bien en tu carrera En la vida Dios te va a dar un buen esposo Un buen esposo Vas a hacer negocios Y van a prosperar Te va a ir bien No solo una buena vida Sino también que seas de larga vida Sobre la tierra Es una vida larga De muchos años Hay quien vive una vida larga Pero siempre en frustración Eso no es vida Es don de Dios hermanos Disfrutar la familia Es don de Dios Disfrutar lo que Dios te ha dado Hay muchos regalos de Dios Que ni siquiera sabemos Que son regalos de Dios Hay muchas bendiciones de Dios Que ni siquiera sabemos Que fue producto De la obediencia Que tuviste a tus padres Y si a lo mejor Cuando eras joven Eras rebelde Y te fuiste de tu casa Cuando te convertiste Recapacitaste Y fuiste con tu padre ¿Sabes qué viejito? Perdóname Ahora entiendo Tantas cosas Y a lo mejor Tu padre te ve así En el bastón Pues más vale Tarde que nunca Hijo Que bueno por tus hijos Mis nietos Pero ah Como me hiciste llorar Hijo Pero papá Ya estoy agarrando La onda Ya entendí Ya entendí Perdóname papá Me perdón Pues claro que sí Ahí en ese momento Detienes La maldición De haber Deshonrado A tus padres Wow Y Pablo no se queda ahí Y a vosotros padres En el versículo 4 O sea Vuelve con ellos No provoquéis A ir a vuestros hijos Sino Criadlos en disciplina Y amonestación Del Señor O sea Conforme Al modelo de Dios Y te va a ir bien Los vas a mamar Te van a ir Ya cuando sean grandes Bueno ya ellos van a saber Tomar decisiones Ellos se van a casar Se van a ir del hogar Y bueno Pero tú ya les sembraste Los disciplinaste Les amonestaste Y bien por aquel hijo Que obedeció Termino con esto Que lo he mencionado Un par de ocasiones Yo crecí en una En una familia Como la de usted Un papá Borracho Mujeriego Que aunque tenía Una buena Una buena carrera Ganaba buena lana Pero yo le andaba Yo le pedía Dame para unos tenis Y no me daba Hubo un tiempo En que yo tenía Solamente dos pantalones Y él siempre Y él siempre andaba Así de traje Súper elegante Bien Oye papá Ay muchacho Entonces ¿Qué hacía yo? Este Me ponía a cuidar carros A lavar carros Para acercarme a una ferecita Porque pues ya sabía De qué sabor eran Los chicles Cuando los pisaba Como dice mi hermano Este Y bueno Así fue la vida Así fue mi vida De niño Yo me acuerdo De él Pero luego me convertí A los 20 años Hace ya 40 y Y pico Muchos años Y empecé a entender Muchas cosas Empecé a entender Por ejemplo Bueno mi papá ¿Cómo iba a poder ser Buen papá Si ni siquiera conocía a Dios? No lo estaba disculpando Pero estaba tratando De entenderlo No Pues estaba en las agarras Del diablo Pues como me iba Mujeriego Y yo un día lo vi Con un amante Que él tuvo Que tiene hijos Yo tengo medios hermanos Yo sentía feo Cuando lo veía Entonces me convierto Y empiezo a entender Y luego Ándale Que se convierte El viejito Lo primero Que hizo Fue pedirnos Perdón Por no haber sido El padre Que Dios Quería que fuera Para nosotros Y que creen Pues lo perdonamos Y pasó Empezaron a correr Los años Bueno en ese tiempo Cuando él se convirtió No era tan grande No Él ha de haber tenido Unos cuarenta y Ocho años Más o menos Joder Pero pasaron los años Y se empezó A ser viejito Y se tuvo Que jubilar Y la pensión Del seguro Me dijo Me dijo una vez Hijo Cometí un error Fíjate que yo ganaba Tanto Y Pero en el seguro Me registré así Entonces me dan bien poquito Le daban mil pesos Creo que al mes Algo así Entonces Empezaron a envejecer Y ellos solitos Y Dios me habló Y me dijo Mira Ahorita es tiempo De corresponder A tus padres Lo que hicieron por ti Mi primera reacción Fue en base A lo que yo viví ¿Cómo? ¿Sí? Entonces En ese diálogo Con Dios Le dije Señor Pero es que Él ni siquiera No, no, no Olvídate Mira Yo ya borré Sus pecados Él ahora es mi hijo Y a ti Te voy a dar La oportunidad De honrar A tus padres Así me dijo Te voy a dar La oportunidad Si lo haces Ok Señor O sea Lo entendí Bajo estos principios Dije No Ok Los llevé A vivir A mi casa Los sustenté Por años Los alimenté Cosa que Él Le fallaba Y un día Platicando Ay Hijo Mira nomás Le dijo Oye Te acuerdas Cuando Yo nomás tenía Dos pantalones Y un par de tenis Rotos Ay Hijo Le dijo Porque Dios Me había dicho Cómprale un auto Ay señor Y yo tenía Un ahorro Allí Me dice Pero nuevo Y dije Órale señor Ya me pillaste Señor Me pillaste Dije No Órale Por qué no Claro que sí Entonces En esa plática Él fue el que sacó Y dice Ahí en la plática Salió todo eso Y le digo Papá Yo te quiero bendecir Ventele Yo ya había tratado Una camiontilla Siempre iba Que iba conmigo Pasaba una de esas Y la miraba Y yo decía Ay qué bonita Ay cómo me gusta Uy pero para que yo Despilfarré Todo lo que gané Etcétera Ya no se lamente Papá Y yo traté Una Del año Le digo Venga súbase Y cuando lo llevé Dejése subir Imagínate O sea No pues empezó A llorar Yo Yo sentí Algo espiritual Desde ese Desde ese tiempo Hasta la fecha Ustedes No Se imaginan Todas las bendiciones Que Dios me ha dado Pues ellos ya están Con el Señor Y yo los vi partir Pero en paz Gloria a Dios En paz En paz con Dios Y yo en paz Con ellos Y ellos en paz Yo pagué Sus funerales Ese es El orden De Dios Hermanos Y mi hijo Un día Me dijo Todavía no se casaba Era un jovencito Ya se había convertido Y me dijo ¿Sabes qué papá? Dice Conocías viejito Dice Yo te voy a cuidar Le digo Ay sí ¿Por qué vas a hacer eso Hijo? Ay pues Porque yo veo Que tú cuidas A mi abuelito Lo que siembras Cosechas No te voy a cuidar No te voy a cuidar